¡Bancaracia! ¡Este pelotero no quiere comer! ¿Qué pelotero ni pelotero? Lo que hay es que abrirle el apetito. ¿Apetito? ¿Alguien dijo apetito? Hay que darle apetonil. El apetonil es la fuente de vitaminas y aminoácidos que le da vitalidad y energía a todo un que lo consume. Apetonil desarrolla la memoria y la capacidad de aprendizaje, y es esencial para el crecimiento de los niños. Si su hijo no quiere comer, apetonil es la potente solución de los fabricantes de Broncochen.